Ahora hace 10 días en Cartagena, en la Plaza de la Duana, me homenajearon los champeteros y hubo dos o tres comentarios pendejos. No, que el vallenato ortodoxo con champeta no sea pendejo tu búho, eche. Yo soy un man bacano, yo voy con todo. Ay, chere yo pendejo. Bueno, me voy y después. ¡Gracias!